Lo mejor de este semestre fue conocer estudiantes con mucha curiosidad y grandes habilidades. En lo posible intento enamorarlos con la producción de contenido audiovisual. Un día un estudiante me preguntó, ¿cómo puedo mejorar mi producción? Y yo le respondí, cuanto más produzcas, más experiencia vas a ganar. Y ojalá algún día puedas producir un video al día. Esta es la historia de cómo produzco yo. Y siempre es muy bueno desarrollar un tema personal. Por ejemplo, estamos desarrollando La Ruta del Río, que es una serie que intenta ayudar en la limpieza del río Atoyac. En la descripción les dejo el link a los más de 30 videos que ya hemos producido. Y ahora sí, la historia con el Porsche Macan S. Un nuevo día. Una nueva historia. Estamos en la Laguna de Pascual. Esta habitación está sobre la laguna. Estuvimos en el Hotel Boutique Ucasanastacua, que está junto al lago de Pascual. En la noche escuché ruidos extraños, pasitos en el techo y luego silencio y paz. Grabé una serie de timelapse grabándome cómo grabo a Chava SD y al Porsche Macan. Si quieres estudiar o estás estudiando comunicación y crees que producir un video es fácil, pues mira el video hasta el final y a ver qué opinas. Aunque estemos en exteriores, siempre se puede iluminar. Buscamos una sombra y con el reflex generamos una luz muy agradable para el interior del coche. De esa manera la iluminación aporta y le da valor a tu producción. El lugar para el coche es esencial, para que el contraluz lo podamos controlar y generar texturas en la imagen. Una de las primeras tomas que grabamos son las intervenciones ON. Pasar del guión literario a la realización, para tener en cuenta con qué imágenes podemos vestir y darle cuerpo al video general. De esa manera podemos modificar detalles y dependiendo de los efectos que vayamos realizando en el ON, vamos construyendo el discurso general. Bueno, el mensaje general del video. Mi recomendación es que produzcas cada vez mejor. Piensa en cada toma, dedica tiempo, haz un scouting inicial, intenta dar lo mejor en cada una de las tomas. Así, tu cliente podrá percibir la calidad de tu producción. Y claro, aceptará tu presupuesto sin problema. He creado algunas herramientas para mi producción según mi necesidad, ya lo verán en otros videos. Y por ejemplo, para algunas tomas del tablero, uso una madera como soporte para que el slider esté muy estable. Si el slider no está estable, no tiene sentido utilizarlo. Esta fue la grabación de la entrada del video. Estábamos en duda si la grabación lo hacíamos en el hotel Ucasanastacua o llegando a Puebla. Pero al ver ese paisaje, realmente estábamos asombrados. Y decidimos que era una buena locación para iniciar el video ahí. En las intervenciones en ON siempre es necesario dirigir un poco, sobre todo la interpretación del texto. No solo se debe decir, sino ensayar, ensayar y ensayar el cómo decirlo. Revisar el texto para el nivel de la grabación de audio. Y acomodamos el emblema de la marca, siempre tiene que estar derecho. Y con el reflex, rellenamos la luz del sol para una buena iluminación. Aunque estemos en exterior, siempre se puede iluminar. Siempre hay un objetivo en un video. O al menos, siempre debes plantearte tú un objetivo en los videos que produzcas. Y sería mejor que sea medible, objetivo y alcanzable. Es por eso que es necesario hacerte las preguntas fundamentales para trazarte un objetivo y, por supuesto, alcanzarlo. Para el ritmo que iba a tener este video, realizamos 120 tomas aproximadamente. Produce con cariño, con gusto, con paciencia y muchísima dedicación. No te desesperes. Ahora tocó describir el diseño exterior del Porsche Macan. Es una super camioneta. Hicimos algunas intervenciones explicando los detalles que lo hace en una camioneta completamente deportiva. Una y otra vez. Una y otra vez. No importa cuántas veces lo grabes. Lo importante es que quede bien y como te lo habías imaginado al inicio. Y claro, aprovechamos para producir algunas fotos de contenido para las redes de Chava SD. Siempre se puede aprovechar el cambio de locación para producir contenido adicional. Partimos en dos la intervención en ON para poder partir la escena. Así, sin romper el eje, hicimos la primera parte y luego retomamos para la parte trasera del Porsche. El tiempo que inviertas en la realización y que tus tomas sean perfectas te ayudará en tu flujo de trabajo en la edición. Piensa en el encuadre, la iluminación, la estética, los colores, las texturas, el ángulo de la cámara y el movimiento que tendrá la toma. Todo eso es fundamental para acompañar la producción general. Y así, las tomas de detalle te servirán para vestir algunas partes mencionadas en el ON. El Porsche Macan sí es una super camioneta y su diseño es increíble por donde se le mire. Pero aunque parezca fácil, igual nosotros como realizadores debemos fijarnos en esos detalles que llamarán la atención y resaltarán su belleza. En cada grabación estoy enfocado y concentrado. No te olvides, concentrado y enfocado. Ha sido una gran oportunidad para explorar nuevas técnicas de grabación. Pensar en la edición cuando estás grabando y que todo fluya. Este tipo de proyectos me enamoran más de la producción audiovisual y por otro lado me acerco a la increíble tecnología que ahora tienen los vehículos. Estoy impresionado. Pude manejarlo por un momento y se siente el poder. Y sin esfuerzo alguno sube y tracciona por donde lo lleves. Y dentro de la cabina sientes que la camioneta te cobija y te protege. Padrísimo. Desde el primer momento que me comentaron para producir este video tenía una cosa en mente. El video en sí mismo tiene que expresar todo el arte y diseño que esta camioneta tiene. Por eso la gran mayoría de tomas son suaves y puse un gran esfuerzo en la composición, la estética y la iluminación. ¿Qué tal, coche? Si quieres explicación de alguna toma o algún detalle me escribes y con gusto te respondo. Creo que con los timelapse es una muy buena manera de mostrar cómo produzco yo. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.